Amigos míos, estoy a cinco días de mi competencia. Conforme te vas acercando a este día tan importante, pues empiezas a sentir un poquito más de nervios, depresión. Todo el mundo en México espera la medalla de oro, me escribe, lo leo. La verdad, el compromiso más grande que he tenido en mi vida es el día de hoy. Esta es mi última competencia y con esto me retiro. Pero imagínense el peso que se siente en los hombros de un deportista en la gente. Claro que sí es grande. Pero también ha perdido con el paso de los años a tener que disfrutar y darle la vuelta a esa situación para que en vez de que sea algo negativo, sea algo positivo. Y te lo digo muy fácil el día de hoy. Y cuando estoy parado en el trampolín cada clavado de entrenamiento, a tu mente vienen muchas cosas. El compromiso, las ganas de ganar, el nervio. Pero también estás ahí con la determinación de que lo tienes que hacer bien. ¿Por qué les digo esto? Porque Lilo me escribió una carta, un sobre donde dice, te amo hoy y siempre. Y me dice, en caso de emergencia, que un día no te sientas bien o que ya estés a punto de competir y tengas algún problema o no te sientas a gusto, abre la carta. No había abierto la carta porque no había tenido la necesidad. La verdad estoy bastante bien, estoy tirando bien, estoy bastante tranquilo. Pero tenía la duda de qué es lo que decía la carta. El día de hoy tuve una sesión en la tarde donde hice mis clavados de siempre. Uno no me salió como hubiera querido, pero no fue tanto el clavado, sino el ritmo. El ritmo en el trampolín que es sumamente importante. La cadencia, los brazos tienen que ir a una soltura. Hoy me sentí un poquito como amarrado del cuerpo, amarrado de los hombros. Y a la hora de estar entrenando y en el trampolín, pude haberme frustrado, enojado y todo ese tipo de cosas. Pero decidí seguir entrenando, enfocarme en las cosas que tenía que hacer y continuar con el entrenamiento. Terminé haciendo salidas básicas para corregir ese pequeño ritmo que no he encontrado. Ya sé cuál es el detalle y qué es, dónde tengo que enfocarme y en dónde tengo que prestar más atención para seguir teniendo ese ritmo y la soltura y la cadencia que tengo que hacer. Decidí por ello abrir estas cartas donde me escribe cosas muy bonitas Lilo que, bueno, si las alcanzan le doy de rapidito, pues ahí está. La idea no es que lean las cartas y lean lo que dice Carlos Lilias, sino el mensaje que yo doy y que a veces es bonito recordarlo y que alguien más te dé, que es disfrutar, dar gracias, ver las cosas con una mentalidad positiva, sin importar las circunstancias. Estoy a cinco días, cinco días de colgar el traje de baño, de decirle adiós al deporte, a los clavados, a estas competencias tan importantes, al representar a México como lo he hecho durante toda mi vida, con esa pasión, con esas ganas. Créanme que no ha habido mayor orgullo para mí que representar a nuestro país. Y esta va a ser la última y con esto me despido y la verdad lo quiero hacer de la mejor manera. No sé el día de hoy cuál vaya a ser el resultado. Y sé que todo mundo espera la medalla o la medalla de oro o cualquier medalla. Una cosa sí les digo que lo voy a dar todo, todo para poder pelear, para poder ver la bandera de México en ese punto. Y si por algo la vida Dios no me lo concede, me voy feliz, me voy satisfecho, porque no ha habido día en mi carrera deportiva que no le haya puesto el máximo a cada entrenamiento, a cada sesión, a cada clavado y a cada competencia. Así que a pocos días de estar en mi última competencia, de decir adiós, buena vibra, y me lo digo a mí mismo, buena vibra, mentalidad positiva, concentrado, a darlo todo y vamos por esa medalla y la gloria olímpica. ¡Suscríbete al canal!